hola chicos qué tal bueno hoy os traigo una forma muy fácil de acceder a los menús ocultos de los televisores lg con un software y un solo clic que no os lo creéis bueno pues dentro vídeo bueno pues antes de entrar en materia os voy a contar un poquito el tema de entrar a los menús ocultos de los televisores lg ya sabéis que sobre todo los televisores a partir de 2022 no necesitan entrar al menú oculto para desactivar precisamente la opción que normalmente se quiere desactivar el famoso tpc nable o hbl la cuestión es que si tienes un televisor anterior a 2021 os interesa esta función porque de momento el eje no ha querido actualizar el firmware para poder desactivar este bug pero bueno esto es lo que hay a la hora de acceder al menú oculto no seáis burros y no toquéis donde no debéis es decir esto simplemente es sobre todo para desactivar la opción de tpc nable yo voy a poner ahora la captura de windows para que veáis exactamente cómo funciona el software y vais a ver que es que es facilísimo así que ahí os paso bueno pues aquí ya estamos en windows y este es el software que os decía se llama color control la url la tenéis aquí arriba github.com barra más soft barra color control y es tan sencillo como ir a release buscar la última que haya y descargarse el zip y una vez descomprimido pues es tan sencillo como ejecutarlo y bueno aquí tenemos un montón de opciones por defecto os va a auto detectar el televisor en mi caso por ejemplo me detecta los tres televisores que tengo del eje entonces ahora mismo estoy con el monitor y acceder al menudo de servicio es que es absolutamente sencillo os vais al botón de expert le dais a in start y en ese momento sucede esto y bueno ahí estaríamos en el menú oculto que como os he recomendado lo mejor es que directamente vayáis a la opción que os señaló aquí en la grabación y desactivar el tpc en hable y nada más como veis es que es absurdamente sencillo descargar un clic y listo en fin otro vídeo más nos vemos